¡Suscríbete al canal! Por la mayoría son peluches y estos son creo que del año 2000, tengo que checarlos bien, pero es que son del año 2000 y son por la mayoría de la tienda de Disney. Son como tipo beanbags que tienen así como bolitas, son como peluches pero es que tienen así como bolitas por dentro, los Beanie Babies o algo así. Bueno, vamos con el primero. El primero es este, que viene siendo Gopher, este así se llama, Gopher. Este viene siendo de la serie de Winnie Pooh y todavía trae su etiquetita, aunque bueno, la etiqueta en sí se le cayó, pero todavía traía eso, o sea, de que todavía traía originalmente su etiqueta y yo que ya se le cayó ahí donde lo tenían. Pero sí, está súper bonito y pues sí es este, son de esos que traen así como bolitas adentro. Eso es este, el Castor Gopher. Creo que en español es Castor, la verdad, no sé, pero sí. Encontré ese y también encontré este. ¡Vean este qué bonito! Este viene siendo el Eeyore y es el Eeyore Dinosaurio, Dinosauro, Dinosaurio. Pero sí, está bien bonito, vean, es un Eeyore, es el burrito Eeyore y está vestido de dinosaurio. Y estos todos son originales de la tienda de Disney, como podrán ver. Así que sí, están bien bonitos, vean el diseño. Y se supone que trae un traje de dinosaurio. Está bien bonito, dice Eeyore. Entonces, ese. Y encontré este otro y este viene siendo, como podrán ver, pues el Winnie the Pooh. Y este está vestido como de conejito, vean. Se dice aquí 1999, como les digo, estos son muñequitos antiguos, este sí es del 99. Y vean, dice aquí, Mini Bean Bag Easter Bunny. So, este sí trae su etiqueta y es exclusivo de la tienda de Disney. ¿Qué dice? Easter Bunny Winnie Pooh. ¿Easter Bunny Pooh? Sí, Easter Bunny Pooh. Entonces, este. Y también encontré este. ¡Vean este qué bonito! Este viene siendo de Classic Winnie the Pooh, pero igual es de la tienda de Disney. Y este trae su etiqueta de la tienda de Disney y aparte trae la etiqueta esta otra. Bueno, también dice de Disney Shop, pero este es clásico Winnie the Pooh, por eso es que lo ven diferente. Pero vean qué precioso está. Este me encantó. Se me hace muy, muy bonito. Acá dice Classic Pooh también. El siguiente es este. ¡Vean este qué bonito! Este está. Viene siendo, dice aquí, Sugar Plum Fairy Eeyore. So, es Eeyore, pero está vestido de hada. Vean, trae sus alitas y su falda. ¡Vean qué bonito! So, este es el Eeyore y este igual trae su etiqueta todavía. Pero sí, este viene siendo el burrito Eeyore vestido de hada. ¡Es so cute! Y el siguiente es este. Y este es otro burrito Eeyore. También trae su etiqueta original. Y este es como un cupido. Sí, aquí dice Cupid Eeyore. So, es un Eeyore cupido. Vean, trae su, como su mochilita así o su bolsita así para sus arrows. Y luego trae aquí esta cosa. ¡Está muy bonita! Vean su colita. Eso sí. Se supone que trae dos acá, así. Entonces, bueno, es este. They're so cute. Están súper lindos estos. Y vean, encontré también a Dumbo. El Dumbo se me hace precioso. Y bueno, este está vestido así como cuando lo llevan al circo. Trae así su trajecito de payasito que le pusieron. Trae esto. Le trae su gorrito. Está súper bonito. Y este pues igual, igual que aquel trae esto. Pero le falta la etiqueta de papel. Pero bueno, no importa. Está súper lindo también. Y este pues viene siendo un Dumbo. Vamos a ponerlo aquí enfrente. Y vamos con el último. Y el último es este. Vean qué precioso está este. Este viene siendo el Winnie the Pooh. Y este está vestido de hombre de nieve. Eso sí. Este viene siendo el Snowman Pooh. Eso sí. Es un Winnie the Pooh vestido de Snowman. Y este igual trae su etiqueta de papel todavía. Entonces sí. Esos muñequitos están súper bonitos. Me dio mucho gusto encontrarlos. Porque de hecho la misma persona tenía todos. Y los agarré todos los que tenía. Están preciosos. Están preciosos. Y sí. Les digo. Estos normalmente los pongo en mi tienda. Y pues me va muy bien con ellos. Así que pues. Cuando encuentro así. En buenas condiciones. Y con etiquetas. Y sí. Pues sí me los traigo. Porque sí. Sí. Me va bien con estos. Pero están bien bonitos. Yo en esta ocasión. Creo que mi favorito. Viene siendo el Eeyore vestido de dinosaurio. Ese me encanta. Y me encanta ese también. Pero déjenme saber ustedes. ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye. Y déjenme saber. ¿Cuál fue su favorito? Adiós.